Hola a todos, vamos a comenzar el último vídeo de la lección 8 y también último vídeo de este curso de Egiptología que comenzamos ya hace 8 semanas. Y vamos a hablar de la parte final de la historia de Egipto desde el momento en que es conquistado por los romanos hasta el cierre del último templo egipcio que no es otro que el de la diosa Isis en Philae. Situémonos en el año 32 a.C. En este momento, a principios de ese año, Cleopatra y Marco Antonio están reunidos en Éfeso. Hacia el mes de abril aproximadamente ya los tenemos en Samos y poco después, entre mayo y junio, los tenemos reunidos en Atenas. En realidad vemos como el cuartel general de Marco Antonio se va desplazando porque estamos ante los preparativos de una gran campaña que debería tener como objetivo la derrota de Octaviano. Sin embargo, como veremos, esto no se va a producir. Marco Antonio había reunido 19 legiones, había reunido 800 naves de las cuales 200 eran egipcias. Además, Cleopatra había sufragado parcialmente los altísimos costes de esta campaña aportando 20.000 talentos de Egipto. Sin embargo, llegamos al 2 de septiembre del año 31 a.C. y es cuando se produce la batalla de Actium entre las fuerzas de Octaviano y las de Marco Antonio. Cleopatra siendo derrotados estos últimos. Esta batalla se había convertido más que una parte de la guerra latente entre Marco Antonio y Octaviano, más que esto se había convertido ya en una auténtica guerra entre Roma y Egipto. De hecho, a Cleopatra ya se la veía como un monstruo en Roma. Se había hecho muchísima publicidad por parte de Octaviano contra ella. Y de hecho, los partidarios de Marco Antonio habían tenido que huir de Roma para crear un nuevo Senado junto a Marco Antonio durante esa estancia que he comentado antes en Éfeso. Podríamos estar hablando de 300 o 400 senadores. Además, Octaviano, saltándose de todas las reglas, había conseguido el testamento de Marco Antonio y lo había leído en público en el Senado. Y en él, Marco Antonio hablaba de ser enterrado junto a Cleopatra en caso de morir en Roma o en otro lugar. También hablaba, por ejemplo, de confirmar a Cesarión como hijo de César. Y claro, todo esto jugaba en contra de los intereses de los romanos que podían ver que Marco Antonio buscaba un desplazamiento de Roma hacia Alejandría, convertir en Alejandría la gran ciudad imperial. Por todo esto, Octaviano encontró notables refuerzos en su lucha contra Marco Antonio, que como digo, termina en este primer gran episodio en la batalla de Actium. Una vez sufren esa derrota, Cleopatra va a huir hacia Alejandría, mientras que Marco Antonio huye hacia la región Cirenaica. Si bien una vez llega aquí, se encuentra con que el gobernador del lugar no solo no le presta apoyo, sino que se pasa al bando de Octaviano, de Augusto. De este modo, Marco Antonio llegará a Alejandría con un problema evidente, y es que verá como los distintos reinos orientales van a pasarse rápidamente al bando de Augusto. Los reinos de Anatolia, de Siria, incluso Herodes el Grande, que él puso como rey en la región de Juda, también se pasa al bando de Octaviano. Y con todo esto, incluso los navateos, recordando la pérdida territorial que sufrieron hacia el año 37 a.C., cuando parte de su territorio fue a parar a la reorganización que estaba realizando Marco Antonio en favor de Cleopatra. Pues bien, los navateos incluso destruyen la flota que Cleopatra había preparado en el Mar Rojo, sin duda, con intención de escapar con ella hacia Arabia o hacia la India. De modo que ya esa escapatoria queda por completo anulada. Ahora, llegamos al año 30 a.C., Cornelius Galus, que a la postre será el primer prefecto de Egipto, una vez este territorio sea conquistado por los romanos, se dirige por el oeste hacia Alejandría. A su vez, otras fuerzas vienen de la región de Siria-Palestina, tomarán fácilmente Pelusium. Un combate entre Marco Antonio y la caballería Augustea se producirá en las cercanías de Alejandría, con victoria de Marco Antonio. Sin embargo, esto será un golpe de suerte prácticamente dentro del caos general que se va a vivir en este momento, puesto que al día siguiente va a observar como la poca flota que le quedaba y su propia caballería le van a dar la espalda, pasándose todos al bando de Octaviano. El hecho es que el 1 de agosto del año 30 a.C., Octaviano entra triunfal en Alejandría. A partir de este momento, los romanos consideran que Egipto ya ha sido capturado, ha sido conquistado, como indica la moneda que vemos en la pantalla. Estos días van a ser los últimos de Marco Antonio y Cleopatra. Marco Antonio, creyendo que Cleopatra había muerto, intentará suicidarse y cuando ya esté moribundo, se enterará de que en realidad Cleopatra aún vive, con lo cual pedirá, como nos cuenta Plutarco, ser llevado hacia el mausoleo donde ella se refugiaba junto a dos de sus sirvientas. Y de una manera bastante trágica, como nos dice Plutarco, él será alzado hacia la ventana donde se halla Cleopatra, pero alzado por Cleopatra y sus propias sirvientas. Marco Antonio morirá y poco después Augusto llevará a Cleopatra hacia el palacio de Alejandría, donde ella quedará como una reclusa. La intención de Octaviano es clara, quiere llevar a Roma a Cleopatra para exhibirla dentro de su desfile triunfal. Y esto lo sabe, por supuesto, Cleopatra, con lo cual ella va a intentar aparentar que lo que quiere es salvar su vida, cuando en realidad lo que quiere evitar es precisamente ser exhibida como el gran trofeo de guerra de Octaviano. Y por eso, a pesar de que es vigilada, va a conseguir de algún modo suicidarse. Hay varias versiones, no vamos a comentar este aspecto, no tenemos tiempo tampoco, pero la cuestión principal es que logra suicidarse tanto ella como las dos sirvientas que le ayudan en este menester, de modo que Octaviano ya no podrá realizar ese deseo de exhibirla en el triunfo en Roma. Su etonio nos indica que Octaviano permitió que tanto Marco Antonio como Cleopatra reposaran en una sepultura común. De hecho, como dice el texto, ordenó que se concluyese la tumba que ellos mismos habían comenzado a construir. ¿Qué pasó con Cesarión? En su huida hacia el sur, probablemente también en un intento de marchar quizás hacia la India, hacia Arabia, fue capturado y salvajemente asesinado según algunas de las versiones que han llegado a nosotros. Cesarión evidentemente era el primer objetivo de Octaviano, no quería que ese supuesto hijo de César y Cleopatra siguiera con vida. El triunfo que se celebra en Roma en el año 29 a.C. muestra unos fastos espectaculares como nos indica Dío y dado que Cleopatra se había suicidado y estaba muerta, lo que hizo Octaviano fue presentarla en forma de estatua rodeada de algunas serpientes por el hecho de que se decía, una de las versiones decía que fue la picadura de una serpiente la que provocó la muerte de Cleopatra. En todo caso, ella fue acompañada de sus hijos. Tenemos a Alexander Helios, a Cleopatra Selene, que iban detrás, y justo más atrás, en ese desfile, encontraríamos a Octaviano. Bueno, ¿qué pasó con los hijos de Cleopatra? Cesarión ya hemos visto que fue asesinado, pero los otros hijos fueron educados por Octavia, que era la esposa legal de Marco Antonio y también hermana de Octaviano. De Alexander Helios y de Ptolomeo no sabemos cuál fue su fin, pero conocemos el caso de Cleopatra Selene, dado que ella fue desposada con Yuba II de Mauritania hacia el año 20 a.C. y de hecho ella fue reina de Mauritania en los siguientes años. Incluso en esa época, la capital de Mauritania, Cesárea, fue convertida en una pequeña Alejandría. Se dice que allí se formó también una importante biblioteca siguiendo un poco la tradición de Mauritania. Y el hijo de Yuba II y Cleopatra Selene, llamado Ptolomeo de Mauritania, llegaría a ser rey de Mauritania a la muerte de su padre. Hasta que en el año 40 d.C. fue ejecutado por orden del emperador Calígula, con lo cual con Ptolomeo de Mauritania finalizaría esta dinastía tolemaica en sus últimos eslabones. El Egipto romano se convierte en una de las regiones más importantes bajo dominio romano. No es un tópico la frase que todos conocemos de que Egipto era el granero de Roma. Egipto era una zona muy rica y por lo tanto los romanos quisieron sacar máximo provecho de este dominio. Ya desde el principio podemos ver en Egipto a Augusto representado como faraón, tal cual veis en la imagen de la izquierda. En la misma época de Augusto, una misión militar llevó a los romanos hasta la antigua ciudad de Napata. Esto como respuesta a la conquista temporal que Kandake, la reina de Meroe, había realizado en la zona de Elefantina y Siene. Esta conquista se produce en el año 25 a.C. Aunque después se llegará a un acuerdo por el cual Yeras y Caminos, o dicho de otro modo, Majarraca, se convertiría en la frontera sur del dominio romano. De modo que entre Asuán o Elefantina y Majarraca tendríamos la llamada región del Dodecaquesnos, que durante un tiempo fue una zona militarizada que servía de tapón entre el reino de Meroe y el territorio propiamente egipcio. En época de Nerón se realiza multitud de obras en Egipto. También con Nerón podemos decir que va a entrar en Egipto un factor determinante, que no es otro que el de los cristianos. A partir de Nerón, la presencia cristiana en Egipcia va a ser más y más importante hasta convertirse en un elemento esencial para entender el devenir de la cultura egipcia en Egipto. Aquí lo que tenemos es el Mamisi de Endera, Mamisi que representa el lugar de nacimiento del dios Iji como hijo de Horus y Jator. Bueno, en esta época se realizan varias construcciones similares en otras partes de Egipto, pero bueno, este es uno de los mejor conservados. También es cierto que si el Mamisi es de Nerón, se sigue decorando, se siguen construyendo partes del mismo hasta la época de Antonino Pío. Otra construcción que podríamos señalar es de pequeñas dimensiones, pero no recuerda un hecho y es la creciente importancia de los cultos a Serapis y a la diosa Isis. Este pequeño edificio pertenece a la época de Adriano, está en Luxor frente al primer pilono de Ramsés II y aún incluye en él la figura de la diosa Isis, figura decapitada. Otros templos que podemos reseñar son los dedicados a los dioses cocodrilo, principalmente Sebek, como el de Karanis, el de Kaserkarun o el de Dime. Todos estos en la región del Fayum. Evidentemente también es importante el Serapeum en Alejandría. Este es el centro principal del culto a Serapis, un culto iniciado por los Ptolomeos, un culto sincrético que halló una gran difusión, no ya en Egipto, sino en el Mediterráneo en general y por tanto también en Roma. Después, por ejemplo, en cuanto al Serapeum, podemos indicar que permaneció activo durante muchísimo tiempo. La columna que vemos, la llamada columna de Pompeyo, es en realidad una columna dedicada a Diocleciano, hacia el año 298 d.C. Pero ya con la actuación del emperador Teodosio, el Serapeum fue destruido hacia el año 391 d.C. Y lo que vemos a la derecha es una imagen del llamado Templo Romano de Tunalgebel, simplemente por poner un ejemplo. Tunalgebel se halla en el Egipto Medio y aquí no solo tenemos ese pequeño Templo Romano, sino también un templo rupestre dedicado a Amón y a Sobek y también otro Serapeum. Son pequeñas muestras de las notables construcciones que se hicieron en época romana en Egipto. También una de las más conocidas, por supuesto, es el llamado Kiosco de Trajano en la isla de Philae, aunque las últimas investigaciones parecen mostrar que en realidad esta estructura tiene su origen en época augustea. Kalapsha, Taffa, Devot, Dendur, todos son templos que fueron desmantelados a causa del crecimiento de las aguas desde el momento en que se hizo la gran presa del lago Nasser. El Templo de Taffa se halla actualmente en el Museo de Leiden, el de Devot en Madrid y el de Dendur en el Museo Metropolitano de Nueva York. Y Kalapsha está en Egipto, pero trasladado a un lugar distinto al original, muy cerquita de la gran presa. En fin, todos estos templos fueron construidos, total o parcialmente, durante la época de Augusto. También hay intervención de otros emperadores, pero también es otra muestra de esa actividad constructiva a lo largo y ancho de Egipto. De hecho, aunque Augusto es el primero que domina Egipto, en su época también se hicieron numerosas obras públicas, a pesar de que Augusto también buscó recortar los privilegios de los sacerdotes, por ejemplo, confiscando todas sus tierras, que ahora iban a pasar a poder de Roma, de modo que dejaba impotentes a los grandes cleros egipcios en este sentido. Otros templos que podemos mencionar son los de Cáser el-Hagar y Cáser el-Zayán. Simplemente, vuelvo a insistir, unos pocos ejemplos de construcciones a lo largo de todo Egipto. Cáser el-Hagar se halla en el oasis de Dakla, y aquí se rinde culto a la tríada tebana. Es un templo también de época romana, o parcialmente de época romana. El de Cáser el-Zayán se halla en el oasis de Jarga, y también tiene como objetivo el culto a la tríada tebana formada por Amón, Mut y Honsu. Dentro de la esfera funeraria, pues quizás podríamos hacer referencia a la necrópolis de Com el-Shogafa. Esta necrópolis pertenece al siglo I o II d.C., por lo tanto, época romana, fue descubierta en 1892 y tiene tres niveles subterráneos. Es una especie de catacumba que probablemente se iniciaría como tumba de una familia particular, pero que poco a poco fue creciendo en tamaño. En todo caso, lo que me interesa que veáis en estas imágenes es que, aunque estemos en una gran necrópolis, Alejandrina, en época romana, lo cierto es que vemos como la iconografía funeraria egipcia permanece, aunque con clara influencia romana. Miremos, por ejemplo, las figuras del dios Anubis en la fotografía inferior derecha. Anubis aparece casi como un legionario. De hecho, Anubis era uno de los dioses egipcios más respetados junto a la diosa Isis, por ejemplo, dado que Anubis, con su forma de chacal, era fácilmente confundible o asimilado al cancerbero. Y por eso, muchas de esas formas funerarias egipcias encontraron una fácil transmisión en un mundo romano como el que vemos ahora. Después, otra cuestión curiosa. Todos conocéis las máscaras con las que los egipcios solían enterrarse. Recordemos la famosa máscara de Tutankamón y muchas otras. En fin, esta máscara va a tener un proceso, un proceso evolutivo y quizás una de las últimas formas de este proceso, tanto de la máscara como de la propia forma de cabeza de los ataúdes antropomorfos, una última forma de evolución, como decía, podría ser la que vemos ahora. Pinturas a la encaústica, como la de la izquierda, que nos muestra a una mujer llamada Aline, que sabemos que en el año 107 después de Cristo murió con 35 años de edad. O, por ejemplo, el personaje de la derecha, que lleva el símbolo que lo distingue como sacerdote de Serapis. Se han encontrado cerca de mil retratos de este tipo y los más antiguos son de época de Tiberio y, sobre todo, son típicos de la zona de Jaguara y Errubayat, es decir, en la zona del Fayum. El culto a la diosa Isis halló un gran protagonismo no solo en época tolemaica, sino también en época romana. Fijémonos, por ejemplo, en la estatua de la izquierda donde vemos a una diosa Isis perfectamente romanizada en su aspecto o, por ejemplo, incluso el propio templo de Isis que había en Pompeya. Las dos imágenes centrales donde se ve el estado actual y la reconstrucción de cómo podía ser. Y la imagen de la derecha es un fragmento de una pintura hallada en Herculano que muestra precisamente parte de los ritos isíacos que se habían difundido también por todo el Mediterráneo. Llegamos a la época de Constantino. Van a producirse ahora cambios importantes. Constantino es un emperador que gobierna desde el 306 al 337 y a la época de Constantino se debe el famoso Edicto de Milán del año 313 después de Cristo. Un Edicto en el que se ofrece la libertad de religión. Este Edicto en realidad tuvo un precedente en época del emperador Galerio apenas dos años antes a través del Edicto de Nicomedia donde se permite también a la religión cristiana su existencia. Claro, con el Edicto de Milán el cristianismo ya es permitido en el imperio romano por lo tanto se dejan atrás esas persecuciones sobre todo muy intensas de época de Diocleciano. En el 325 gobernando Constantino se realiza el concilio de Nicea un concilio que pretendía construir la unidad de la iglesia cristiana que estaba muy fragmentada. Este concilio va a ser dirigido por Osio de Córdoba y bueno vemos como con Constantino se van a producir una serie de cambios que van a favorecer al cristianismo que poco después se convertiría en religión oficial del imperio romano. Esto se dará bajo Teodosio y para ello debemos poner la fecha de referencia del año 380 que es cuando se realiza el edicto de Tesalónica. Teodosio había gobernado desde el año 379 al 395 y desde 392 será el último emperador romano en tener dominio sobre las dos partes del imperio es decir el último emperador que reinó sobre un imperio unificado. Con el cristianismo como religión oficial del Estado se produce por lo tanto una persecución contra todos los cultos paganos. El cristianismo que se convierte en religión oficial del Estado es el cristianismo niceno puesto que como hemos dicho antes ya había una fragmentación dentro del cristianismo y varias corrientes de pensamiento sobre todo en aquella época la gran discusión era cuál era la naturaleza de Jesús si era divina o no. En fin en todo caso estos edictos este edicto de Teodosio y sobre todo los que promulga en los diez años posteriores de persecución hacia los sacrificios realizados en templos paganos etcétera van a provocar el cierre y la destrucción de centenares de templos paganos no sólo en Egipto sino también en cualquier otro territorio bajo dominio romano veremos cómo la cruz cristiana empezará a difundirse rápidamente por todas las estructuras de época faraónica en Egipto y de hecho muchas iglesias templos cristianos se van a realizar sobre los cimientos de templos anteriormente destruidos recordemos cómo justo en esta época es cuando se destruye el gran Serapeum de Alejandría pero hay una excepción y la excepción es el templo de Philae las circunstancias especiales de Philae en la frontera sur de Egipto y el hecho de que el templo de la diosa Isis en Philae fuese un lugar de peregrinaje por parte de culturas sureñas no sólo del mundo meroítico sino posteriormente por parte de los Bleníes y de los Novatia esto hizo que por cuestión meramente diplomática los diversos emperadores romanos fueran permisivos y tomaran a Philae como una excepción de modo que durante un largo tiempo aún este templo pudo subsistir como el único legado de la milenaria cultura faraónica así que en Philae evidentemente tenemos la última inscripción jerolífica es una inscripción del año 354 394 perdón después de Cristo del mes de agosto de ese año dedicada al dios Mandulis es la fotografía que vemos a la izquierda y también en Philae en la terraza del templo encontraremos una inscripción en demótico la última inscripción demótico datada que conocemos que fue escrita hacia el 2 o 12 de diciembre del año 452 después de Cristo una inscripción en la que se menciona a Smeto que era primer sacerdote de la diosa Isis sin embargo como digo la historia de Philae aún continúa hasta la llegada de Justiniano el gran emperador bizantino será será él el que ordene ya el cierre del templo de Isis que a partir de ese momento se convertirá en una iglesia cristiana esto se produce aproximadamente hacia mediados del siglo VI después de Cristo y bueno esto supone ya el fin del último eslabón de la cultura y religión de los faraones en Egipto con esto damos por finalizado ya el curso de Egiptología que espero que os haya gustado pero sin embargo no quisiera que nuestra relación acabara aquí os recomiendo si es vuestro interés que sigáis mi trabajo o mis actividades tanto en mi propia página web como en Academia o Facebook así que recibid todos un cordial saludo enhorabuena y felicidades a todos los que hayáis terminado este curso como digo espero que os haya gustado y espero veros otra vez muy pronto